Música 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 ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿No está...? ¡Ey, puro! ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Quién va a enseñar a Free Fire? ¿Quién va a enseñar a Free Fire? ¿Vamos a enseñar a jugar? ¿Vamos a enseñar a jugar? ¿No soy muy profesional? Este es el bravo ¿Queremos aprender a jugar? ¿Quieres aprender a jugar? ¿Quién va a enseñar? Sí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Y eso? ¿El gato no estaba ahí? No estaba ¿Vamos a encontrarlo? ¿Vamos a hablar si quieren enseñar a jugar? ¿Para jugar? ¿Gilete? ¡Ah, Juliette! Pensei que era gilete ¿Vamos a invadir a casa? ¿Dá para comer? ¿Tiene comida? Ya... ¿Re자를 hacer comida un uisco está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, padre? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tú no tengo un pré-treino para usted, padre? ¿Estás bien? Yo voy, voy a tomar a otra. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Porque se debe de su todo de amado por el camino… ¿Estás bien? ¿Estás bien por el camino? ¿Estás bien. ¿Estás bien, claro? ¿Estás bien? Claro. ¿Qué pasa? Tenía un presente para tu ¿Sério? ¿Uma amiga? Ahí... Esqueciente otro día Hoy es otro presente, es un presente de corazón Caraca, ahí sí Yo vi una loja en el Hite Alejo Ficó para mí, inclusive compré una igual para você Porra, que honra Porque yo leí que você gosta É una honra ¿Pode invadir ahí? Caray, está, ahí se bera aquí Está en live? No, ¿no? Está en live, ¿no? Esa es top de la maela, ¿no? Yo compré una para mí, a mí está aquí Esa música que salió ahora, ¿no? Do Alok Top de más esta música, top de más Yo compré una para mí, está aquí Compre una igual para usted Noooosa, ¿no? Esa es mía, ¿no? Y ella brinda no escuro también, así, caray Posso vestir? No sé tu tamaño Yo compré una G G da Si es fuerte Veo si se fica bueno Ficou zica, ¿no? Caraca, ¿no? Vamos a dar un abrazo aquí, ¿no? Te devo un abrazo Ese perfume aquí es puro, ¿no? Ese es puro aquí, ¿no? Vamos usar juntos, ¿no? Vamos, lógico que, ¿no? Fala que es mentira, ¿no? Caralho, ¿no? Vale, ¿no? Que tóp Tóguro, ¿no? Vale, ¿no? Vale, ¿no? No caro, ¿no? Es un barco que nos remunas no Esas pequeñas cosas que nos... Esas pequeñas cosas que nos... Esas pequeñas cosas, ¿no? Ese es el closet, ¿no? Esas de São Paulo, ¿no? Este es lo del Rio, ¿no? Caraca pero aquí no tengo que ir a la mano voy a la mano cuál es la ropa que se más caray que lo que se conquistó una ropa un ténis un ténis que que ya fue hablado ahí me dio ese patrón me dio ese pero es caro este año fue 9 mil me dio me dio ese ténis me dio ese ténis solo en miami limitado no brasil no brasil me dio eso para mí y lo que yo me gusta mucho de Adidas pero lo que más me gusta fue barato ese es puro, es bonito para caramba creo que fue 400 diarios y usted tiene más estilo me gusta este estilo y usted se inspira en alguien no estilo? voy inventando moda en este tipo Si el gato libera, el gato va a estar ahí, el patrón libera una semana. Vamos a preguntar para él. Vamos, para acá. Vamos, vamos, entonces. Entrevista a él. Fala, ¿quién es usted? Yo vi, yo vi, yo vi. ¿Y ahí papá? ¿Quién es nosotros? 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 ¿Quién es nosotros con vosotros ¿Quién es nosotros no? ¿Quién es nosotros, gracias? ¿Quién es un ser español? ¿Quién es de vosotros? ¿Quién es nosotros? ¿Quién es nosotros? ¿Quién es nosotros? ¿Quién es nosotros? ¿Quién es yo? ¿Quién es nós? Conmigo o Dios, que es el mal en el Alexandre, ¿entonces? Porque hay que decirle. ¿ never alанов? malvado malvado malo malo y quién sos la también quien vos es yo soy jugador streamer y creador que yo voy a enseñar a jugar lógico porque yo no sé piscina vamos bora es y me llaman a ver qué bueno aprender más así guapas y muy simpáticos por eso un banana puede ser una No hay una sunga. Ahora sale algo así que la 건 honorable. Quero yo aquí quiero algo. Quero quero que yo니까 un unось de 파oma... Mirá. No lo que quine. ¿E radia de Anguana? Es que hay un pan 25 de ancho. No quiero con el ancho. ¿ Bryan? ¿Va que es un ojime da Carry Our Brothers? ¿Costóricos. ¿A cual? ¿Qué es lo que es perra? Yo voy a hacer lo siguiente. No, no, tengo que danzar con ella. Tengo una vuelta así, yo hago. Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1... Mmm, qué es perra. Pai, llamamos a perra. ¿Pero? Perra. Perra. Pergunte ¿qué es perra? Cachorra No es de esa manera Es el apellido Es el apellido cariño Sí No es el apellido cariño Entonces decir que si yo for de allá No soy el apellido Si, una perra Si, una perra Para cualquier persona puede darse mal Es el apellido Baja, voy a vencer No voy a hacer lo que no he beforehand Los otros contenidos Quiero. Ó, esto aquí es pureza, mano, es pureza. Eaí, pai. Está bien? Sua mujer va a ver si ahí, da de boa? Mano, a gente brinca. É, a gente brinca, tá ligado? Só que tipo, a mujer no va a esquentar, né? No va, no va. Por dinero, a mujer va a dejar, no va, pai. Caralho, pai. Tá, mas você está shapeado, pai. Você joga Free Fire también? Nós jogamos Free Fire. Neste shape aí? Nós jogamos Free Fire, a gente faz tudo. Saca aí para ver. Saca aí. Saca o que? Shape. Ah, quase errada. Essa aqui é a mesma. Ele gosta, ele gosta de pegar a roupa, tirar a roupa. Melina, a sua missão é analisar o shape dele. Dele. O meu? Bora. Você tem que falar o que você acha do shape dele. Essa lenda vinda de cara. Caralho. Vamos falar do senhor. Quem você faz sincero? Não, eu só tenho que falar. Quem é que tu? Eu sou um jogador de Free Fire. O que você acha do shape dele? O que você acha do shape dele? Caralho, a mulher não tem palavra lá para descrever. Tem que tirar a calça. Tem que tirar a calça. Tem que tirar a calça. Não, fala aí, pai Zepeira. 10 e 10. Caralho, aí sim, hein pai. Caralho, tem que ser sincero, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.